Desde hace 15 años nos dedicamos a comercializar bajo el modelo de franquicia. En Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay nos enfocamos en formar y desarrollar equipos y personas competitivas en un ambiente de trabajo chévere. En TAC buscamos personas apasionadas por la moda, que sean cercanas y comprometidas, que disfruten de la empatía, dispuestas al cambio, a trabajar en equipo y a impactar positivamente en la comunidad. En TAC puedes desarrollar habilidades de comunicación asertiva, organización, priorización de tareas, creatividad, trabajo en equipo, capacidad resolutiva, motivación y confianza. Podrás desarrollar actividades según tu profesión. Puede ser áreas para desempeñarte como bienestar, formación, selección, contraloría, legal, comunicaciones, mantenimiento, entre otros. El horario será de 7 y media a 5 y media de lunes a viernes. Y si tienes clases en la universidad, puedes acordar un horario flexible con tu líder. Para poder iniciar con la práctica, debes contar con la carta de presentación por parte de la universidad. Estar al día con toda tu malla curricular y lo más importante, tener la mejor actitud. Entre otros beneficios tenemos para ti ruta, casino y gimnasio. Te esperamos en TAC. Aquí potenciarás tus capacidades laborales y personales. Y vivirás tu primera experiencia laboral en un ambiente de trabajo chévere con equipos súper competitivos. Politécnico Gran Colombiano